Hola, yo soy Tu Cosmópolis y esta es mi confesión. Todos los días al correo de Tu Cosmópolis llegan varios mensajes de personas que ven los videos. En esos mensajes llega de todo, desde buenas vibras hasta amenazas. Pero increíblemente, desde hace ya unos meses, gracias a diferentes videos que hemos hecho de casos asombrosos de personas comunes, decenas de mujeres y hombres de todo el mundo, han decidido enviarnos mensajes platicándonos algunas experiencias de su vida, algunas tristes, otras graciosas, algunas complicadas y otras más bastante extrañas. Desde una chica que se enamoró de su maestro de clases hasta la de un joven que dice ver fantasmas. Pero, ¿por qué nos enviaban estas historias a nosotros? Bueno, por una razón muy sencilla. Querían compartir con alguien lo que vivieron, lo que sienten y lo que piensan. Y es así que nos habían hecho el honor de elegirnos a nosotros para hacerlo. Algo que nos llamó mucho la atención es que ni siquiera nos pedían un consejo o una respuesta, ya que la mayoría de veces nos contaban cómo habían resuelto cada una de esas situaciones. Y al final, en la mayoría de casos, todo había salido muy bien. Lo único que ellos querían era a alguien con quien compartir, alguien con quien hablar. A partir de ahí, nos dimos cuenta que la mayoría de historias no solo eran muy interesantes o reflexivas, sino también eran positivas y se podía aprender mucho con ellas. Es por eso que decidimos preguntarles a algunas personas que nos enviaron sus casos si podíamos contar su historia en un video. Obviamente no diciendo su nombre ni revelando su identidad. Asombrosamente, todos dijeron que sí. Y de esta manera es que decidimos crear un nuevo canal llamado Confesiones, donde de manera animada podamos contar las historias de nuestro público. Sí, de los integrantes de la familia Tu Cosmópolis. Sino también aprender de estas experiencias. Es por eso que hoy te queremos hacer una invitación para dos cosas. La primera es que si tienes una historia que contar de alguna experiencia, la cual haya marcado tu vida y te gustaría mostrársela al mundo de manera anónima, nos la puedes enviar al correo confesiones.ytoficial.gmail.com Sí, confesiones.ytoficial.gmail.com Ya que tal vez podemos ocupar tu historia para hacer un video de tu experiencia, el cual puede ayudar a las demás personas. Nos puedes contar de todo, desde que la chica que te gusta no te hizo caso, hasta que si tuviste un romance con tu prima. Ahora bien, si por el contrario, te gustaría ver ese canal y conocer las confesiones y secretos de miles de personas, pues suscríbete a Confesiones. Con este proyecto, intentamos hacer una conexión más contigo, ya que siempre nos ves y nos apoyas. Y es que, si tú tienes algo que confesarle al mundo, nosotros te ayudamos. Te dejamos el link del nuevo canal en la caja de comentarios. Gracias por ser parte de Tu Cosmópolis. Te queremos mucho. Un abrazo fuerte. Bye.